Power record Ah, Bradel Chabel Es la sorpresa de la nueva, tú sabes De ti me voy a olvidar Si tú nunca me tomaste en serio De esta página voy a pasar Yo no tengo más remedio Juro que te olvidaré Ya no estará mal en mi mente No te molestaré Aunque te sientas presente Adiós, adiós Y que te bailaré Espero que seas feliz con él Que te engajido Que cumpla tus sueños Y yo tengo el dolor Que no te molestaré Solo la despedida Pero creo será lo mejor Tú nunca me quisiste y yo te doy todo mi amor En la distancia está el secreto, te pedí por favor Tú nunca me entendiste que yo cometí el error de amarte Quieres que tanto estén viciándome Ves pa' foto con un golpe exterior Y martirizándome sabiendo Que estás en manos de otro y yo aquí Conjunto con el corazón Adiós, adiós y que te bailaré Te bailaré Espero que seas feliz con él Espero que seas feliz con él Que tengas miedo Que cumpla tus sueños Y yo te prometo que no te molestaré Todavía tengo el regalo que nunca te di Me despiste de mi lado y si yo solo latí lo que sentía Te arrancaste de frágil Pero yo a ti te quiero aunque tú no me quieras a mí Yo nunca me quejo hermano cruzado Nunca me quejo hermano cruzado Por eso quise salir pa' la calle A mi gente contarle por la ciudad Y que te vaya bien, que te vaya bien Que deseo suerte Y que te vaya bien, que te vaya bien Que no te iba a vestir Y que te vaya bien, que te vaya bien Sigue tu camino Y que te vaya bien, que te vaya bien Cien cosas del destino Pauta, pauta, pauta Yo solo quiero que te vaya bien Que camine en tu vida y no te encuentres ese engaño Recuerda que los buenos son los malos Si deciden hacer daño Y hace tiempo los hoy a la calle Hace tiempo los hoy a la gente Con la calle no lo paro Denle music pa' que se caliente Y bien que te vaya bien Te deseo suerte Y que te vaya bien que te vaya bien Ya no quiero verte Y que te vaya bien que te vaya bien Sigue tu camino Y que te vaya bien que te vaya bien Cosas del destino Pauta, 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 pauta Estamos en la pubo de Vecor Tú lo conoces en mi lugar Yo soy la sorpresa de la nueva Te escucho por si no sabes Adiós, adiós y que te vaya bien Espero que seas feliz con él Que tengas hijos Que nunca tus sueños Y yo te vuelto Que no te molestaré Adiós, adiós y que te vaya bien Espero que seas feliz con él No te molestaré No te molestaré No te molestaré No te molestaré